Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revanche y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años, autoriza con juegos. Bienvenidos al sorteo número 5111 de la caribeña, sorteo autorizado, produce suerte. En el departamento del Atlántico, conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de DuSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 33-24. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Girando y Rodando con Supergiros, actualizando tus datos y realizando giros desde $50,000. Participas en el sorteo de una de las 50 bicicletas y 10 motos que tenemos para nuestros clientes frecuentes. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 9868 es el número ganador del sorteo de hoy, 12 de noviembre del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Galapa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. La caribeña.